Buenas tardes a todos, bienvenidos. La verdad que es una alegría, como todos los años, recibir sobre todo a todos los graduados, alumnos, etcétera, de la maestría, que son quienes empujan todas estas actividades que realizamos con muchísima ilusión, con mucho cariño, para la mejora del servicio de justicia. En esta oportunidad voy a presentar a María Burdín, quien es titular de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta nueva dirección tiene a su cargo tanto la Dirección de Prensa como el Centro de Información Judicial, el SIG. María Burdín es magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés, Universidad de Colombia y Grupo Clarín. Tiene un posgrado en Opinión Pública y Medios de Comunicación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO. Es abogada por la Universidad Católica de Santa Fe. Y dentro de distintas actividades periodísticas, es periodista especializada en judiciales, canal de noticias C5N desde 2007 a 2008, editora general de la editora sección abogados del portal de noticias www.profesional.com de 2004 a 2007, editora general de la revista Infobae Profesional durante 2006 y 2007, editora general de suplemento de abogados y contadores del diario Infobae durante el mismo periodo y periodista de la sección El País del diario Clarín en el año 2003. María. Muchas gracias, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias a las autoridades de la universidad, al doctor Vigo, a María, a Isabel Duelo, una amiga. Es súper importante para nosotros poder participar de una jornada como esta que nos permite contar cómo Poder Judicial, qué es lo que estamos haciendo para mejorar la transparencia, la comunicación con la sociedad y para poder juntarnos todos en estas jornadas de reflexión. Hay además una diplomatura que está armando Isabel acá para el año que viene, calculo, ¿no? Sobre estos temas, así que bienvenido sea, muchísimas gracias. Yo voy a comenzar mostrándoles un video que es un video que resume un poco el trabajo que se está haciendo en materia comunicacional en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en general, en el Poder Judicial en la Nación, en todo el país y después voy a contar en qué estamos trabajando y hacia dónde vamos. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es el video. ¿Qué es el video. ¿Qué es el video? 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 Que si los medios no vienen a nosotros para pedirnos información sobre esto hay que salir a los medios si está bien que lo hagamos El mismo criterio utilizamos para seguir la cobertura prácticamente minuto a minuto de informaciones vinculadas con las causas de lesa humanidad que tienen un impacto político institucional que creemos que es relevante y que tenemos derecho a contar que el Poder Judicial está trabajando mucho y bien para agilizar los juicios de lesa humanidad. En nuestros especiales se pueden consultar el mapa de las causas que se actualiza minuto a minuto de todo el país, absolutamente todas las noticias que van pasando en cualquier parte del país con noticias vinculadas con las violaciones a los derechos humanos y con los juicios que se están llevando a cabo. Este es como el sustento o el sustrato informativo que nosotros manejamos diariamente. Lo hacemos a través de SIS, que es nuestro portal de noticias, nuestro portal digital y lo hacemos a través de SIS TV, que es como el producto más reciente que lanzamos y que después les voy a contar por qué lo lanzamos, porque entendemos que estamos yendo a un formato de comunicación basado en lo audiovisual. SIS TV es un producto de transmisión en vivo a través de Internet. Cuesta muy poca plata. Nuevamente, no estamos generándole a las arcas del Estado un gasto considerable o un gasto que pueda ser susceptible de alguna crítica, sino que es el soporte más barato que se pueda conseguir en este momento para transmitir por Internet, que se hace a través de streaming por Internet, y nos permite transmitir juicios, los juicios reales que se están llevando a cabo en el país de acuerdo a las capacidades que tengan las salas y además todos los eventos que nos resulten de interés para comunicarnos con la gente. Todo esto está, además, formateado dentro de lo que se conoce como la web 2.0. Es decir, nosotros privilegiamos muchísimo la participación de la gente a través de Facebook, de Twitter, tenemos un canal en YouTube. Vuelvo a repetir, creemos que todo esto sirve y está muy bien para poder comunicar lo que estamos haciendo. La gente lo que hace es participar, comentar las notas que nosotros publicamos e inclusive criticarnos a través de Facebook, por ejemplo. Tenemos en este momento, creo que más de 20.000 seguidores en Facebook, tenemos un muy buen número de seguidores en Twitter. Hay una persona que es un community manager, que es un concepto que se utiliza en las empresas para que alguien especialista en redes sociales pueda ir siguiendo, monitoreando, subiendo información a las redes sociales sobre nuestra información. Este es nuestro perfil de Facebook, es nuestro perfil de Twitter y es nuestro perfil de YouTube. Esto se hace como estrategia, esto lo hacemos deliberadamente porque nos interesa que la gente participe. Al comienzo, cuando comenzaban a opinar, digamos, obviamente había críticas y se enojaban y ahora se siguen enojando y nos siguen criticando y seguimos recibiendo esas críticas. Tratamos de contestar las críticas que podemos y muchas otras las derivamos. El último proyecto que lanzamos, que sigue esta línea, se llama Gobierno Abierto. Digo, seguimos profundizando en los mecanismos de participación ciudadana. Seguimos tratando de que la gente pueda acceder a toda la información que sienta que está en su derecho de consumir y de pedirnos porque nosotros entendemos la información del Poder Judicial como un servicio público. Gobierno Abierto es un proyecto que viene con mucho vuelo en administraciones de afuera del país. Hay algunos proyectos pilotos acá en nuestro país sobre Gobierno Abierto, creo que en la órbita del Ministerio del Interior. Nosotros lo que hicimos fue un proyecto piloto de Gobierno Abierto inédito en el Poder Judicial. Lo que permite es que, a través de un software determinado, nosotros podamos ir subiendo toda la información que hace a la administración del Poder Judicial que está en cabeza de la Corte. Es decir, todas las decisiones de administración del Poder Judicial, de la Corte, se suben a este sitio en donde la gente puede controlar lo que estamos haciendo. En síntesis, nosotros sentimos que en la Corte, digamos, en la Corte como cabeza de un poder de Estado, sentimos que estamos construyendo un nuevo paradigma comunicacional que era algo que no se hacía. Yo cuando empecé como periodista judicial para un canal de noticias, cubría los tribunales de Comodoro Pi y yo iba y golpeaba la puerta de cada juez y dependía mucho de la información que yo consiguiera de la buena relación que generara con cada juez. Entonces era aleatorio, había jueces que mantenían y jueces que no. También dependía de la vinculación que tuvieran esos jueces con el medio en el que yo trabajaba. Entonces, cuando variaba, cuando cambiaba esa relación, a veces yo no conseguía información. A nosotros nos parece que manteniendo los canales tradicionales de vinculación de los periodistas con el Poder Judicial o con los jueces, está muy bien, se puede mantener, pero a su vez nosotros les damos este soporte oficial para que cualquier periodista del norte, del sur, de cualquier parte del país pueda acceder a información judicial que es oficial, que es de primera mano, es decir, viene de los juzgados de todo el país y que además es gratuita. No creemos que la información judicial deba ser patrimonio de uno o dos periodistas que tengan mejor vinculación o mejor llegada con los jueces, sino que tiene que ser patrimonio de todos. En este marco, en este nuevo paradigma comunicacional, nosotros nos basamos para construir lo que se viene. Creemos que lo que se viene es intensificar la transparencia informativa, intensificar los mecanismos de acceso a la información. Les repito, nosotros creemos que la información judicial es un servicio público y que tenemos que dárselo a la comunidad. Y creemos que se viene un proceso mayor aún de intensificación de la participación ciudadana a través de determinados mecanismos de comunicación, que pueden ser las redes sociales o que pueden ser mecanismos directos de comunicación con el Poder Judicial. Creemos que esto llegó para quedarse. Es decir, es nuestra sensación, a lo mejor nos equivocamos, ojalá que no. Creemos que ya hay una predisposición instalada en muchos jueces, que son los jueces que forman o que son generadores de noticias que importan a la opinión pública, a los que les interesa comunicar de esta manera sus decisiones. Yo les contaba al doctor Vigo, Isabel, a María, antes de entrar, que lo que nos está pasando ahora como experiencia es que, a través de nuestro equipo de multimedia, nosotros estamos cubriendo los juicios orales que se están llevando a cabo en Capital Federal en este momento. Hoy más en el Senado, la causa de Mariano Ferreira, comienza ahora dentro de muy poquitos días una nueva causa ESMA, uno de los tramos de la causa ESMA. Lo que hacemos con los jueces, y que es inédito, digo, yo me pongo a pensar, cuando yo empecé como periodista esto no pasaba, es que negociamos con cada tribunal el tipo de cobertura que ellos quieren. Es decir, dónde ponemos las cámaras, si llevamos dos o tres cámaras, si hacemos un plano abierto del tribunal, si hacemos un paneo de los imputados o no, si hacemos planos cortos o no. Y esto parece increíble, pero lo negociamos con los jueces. Es decir, son los jueces los que se sientan con uno y dicen, bueno, no, la verdad que en este caso, que es muy complicado, solamente un paneo, no hagamos ningún plano corto. Hay otros que dicen, sí, hay que mostrar todo, plano corto de cada imputado. Hay casos interesantísimos como el de Cromañón 2, que fue el segundo juicio por la tragedia de Cromañón, donde como era una causa residual con testigos cuyos testimonios no hacían peligrar la investigación, cubrimos y transmitimos en vivo todo el juicio. Fue una experiencia, además, inédita dentro del Poder Judicial, absolutamente todos los testimonios. En general lo que se puede transmitir es la jornada de apertura, la declaración de elevación a juicio, y luego se puede retomar en la etapa de alegatos, hasta la lectura del veredicto. En este caso, en el caso de Cromañón, transmitimos absolutamente todo, y fue una experiencia increíble. Nosotros armamos y acondicionamos la sala en la que se realizó el juicio pensada en formato televisivo, ¿no? Es decir, respetando, obviamente, las garantías de los imputados, digamos, todas las cuestiones involucradas en la mecánica legal de un juicio, pero digo, armamos un set de televisión a medida para ese juicio. Y creemos que fue un aporte valiosísimo. Las madres de Cromañón, que a veces les cuesta muchísimo trabajo desplazarse para seguir este tipo de juicios, porque es plata, porque tienen que disponer de tiempo, lo que hacían era mirarlo en sus casas a través de CIS TV, o grabarlo y después lo veían cuando llegaron a las casas. Lo mismo pasó ahora con el juicio de Mariano Ferreira, donde había muchos militantes, los familiares de Mariano Ferreira, ellos mismos anunciaban a través de redes sociales que CIS TV iba a transmitir este juicio y que lo miraran. Digo, es un fenómeno, yo no me animo a decir que es una revolución, pero digamos, se acerca. Es un cambio de mentalidad, es un cambio de paradigma, hay una renovación generacional importante, fogoneada además por el presidente de la Corte, por Ricardo Lorenzetti, a quien este tipo de proyectos le interesan particularmente. En este nuevo paradigma, para ir cerrando, yo creo que los actores involucrados en temas de comunicación institucional, creo que no tienen que tener miedo del periodismo, creo que se puede hacer comunicación institucional siguiendo las reglas del periodismo tradicional, yo soy una convencida de eso. CIS y CIS TV se armaron con esta premisa, siguiendo las reglas del periodismo tradicional, la búsqueda de la noticia, el instinto de uno como periodista, que es lo que hace que uno, digamos, sienta tanta apostación por esta profesión, eso se puede aplicar perfectamente a la comunicación institucional y está bueno que así sea, porque tenemos que pensar como piensan los periodistas, que son los grandes traductores de la realidad para la gente. Me parece que hay que trabajar en eso y no hay que tener miedo. Creo que la información tiene que estar dirigida a los ciudadanos, que no tiene que haber duda, que tampoco tenemos que tenerle miedo a la masividad, no tenemos que tenerle miedo al impacto mediático. El impacto mediático no está mal, no está mal que nosotros podamos desde nuestros lugares, del Poder Judicial, establecer agenda, marcar agenda, no está mal que nuestras noticias sean las noticias de los medios, de los medios online, no está mal que salgamos al ruedo con información propia, porque eso no significa competir con los medios, estamos dando valor agregado, nada más que eso. También creo que hay que facilitar el acceso a nuestras bases de datos, en nuestro caso nuestra base de sentencias, que es una base de sentencias, vamos por los 100.000 documentos me parece en este momento, son sentencias de la Corte y son sentencias de las cámaras, de las 26 cámaras federales y nacionales de todo el país, 149.000 documentos. Creo que hay que abrir las bases de datos, es lo que hacemos con este producto y lo que hacemos con gobierno abierto, me parece que no hay que tener miedo, hay que jugar un poco con este nuevo concepto de periodismo de datos, digo, creo que es lo que se viene, prepararnos para esto, hay que tener esa información cruda y tratar de darle un formato periodístico para que la gente acceda a ella. Repito, creemos que hay que tratar la información como un servicio público, que hay que tratar la información en sus nuevos formatos audiovisuales, me parece que se está haciendo un trabajo además súper interesante en todo el país, acondicionando las salas de audiencias, la experiencia nuestra tanto en el Palacio de Tribunales, en Talcahuano, como en Comodoro Pies Este, tenemos salas acondicionadas, realmente muy bien para transmitir en vivo, con varias cámaras, nuestra experiencia en ese sentido ha sido la verdad que muy positiva. Creo que nosotros somos actores importantísimos del debate público, tenemos un rol institucional que nos hace comprometernos con este proceso de que la gente tiene derecho a saber en qué andan nuestros jueces. Por último, yo quiero leerles algo que me pareció muy interesante, que está en Google en realidad, es de Joseph Nye, se llama The Benefits of Soft Power, de Harvard Business School, y dice, una de las frases, ¿no? La cuestión en este contexto no es tanto producir información que es abundante, como producir atención que es escasa. Creo que este es el desafío, es nuestro compromiso, estamos trabajando para esto, hay mucha información, pero creo que tienen que estar atentos a generar impacto en la gente para que podamos instalar nuestro mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias.